Este viernes inicia la última jornada de la Liga Vancomer MX, con los partidos entre Veracruz contra Monarcas y Santo en contra de Chivas. La liga se encuentra prácticamente definida, pues ya están calificados 7 equipos en la liguilla por el título. En primer lugar el Super Liga de Monterrey, en segundo el América, el tercero es Pachuca, el cuarto León, el quinto Santos, sexto Chivas y séptimo Monarcas. El octavo lugar aún no está definido, pues lo disputarán Cruz Azul y Tigres este sábado en punto de las 5 de la tarde. En caso de empatar, se abre la posibilidad para que Pumas entre, esto en caso de ganarle a la América. El liderato del goleado está peleado, en primer lugar se encuentra el francés Guignac con 11 tantos, en segundo el mexicano Oribe Peralta con 9 y en tercero el argentino Mauro Bozzoli de Leones con la misma cantidad de goles. El descenso está definido, pues Dorados no hizo la tarea y regresará a la liga de ascenso la próxima temporada. Finalmente la mejor ofensiva es Monterrey con 37 goles anotados y la mejor defensiva, los tuzos del Pachuca con 15 tantos recibidos. Para MBM Deportes, Jair Toledo.